¡Como! Queremos invitarte a conocer INACA, el sistema de educación superior más grande del país. Corporación privada sin fines de lucro, donde durante 46 años hemos entregado oportunidades a jóvenes chilenos. Damos educación superior de calidad a más de 115.000 alumnos a lo largo de nuestras 25 sedes. Te formaremos para que te conviertas en un egresado con un sello propio, que se destaca por sus competencias y porque tienen valores necesarios para convertirse en un ciudadano responsable y autónomo. En INACA, formamos a los profesionales que Chile necesita, comprometidos con el trabajo bien hecho, reflexivos, proactivos, respetuosos del entorno social y ambiental. En INACA, los alumnos pueden elegir carreras con distinta duración y grado académico. El modelo de educación gradual te permite optar por títulos técnicos de nivel superior y títulos profesionales. Estudia dos años en el Centro de Formación Técnica INACA y al egresar obtén un título de técnico de nivel superior para comenzar rápidamente a trabajar. Profundice tus estudios cursando dos años más en el Instituto Profesional INACA y obtén un título profesional. Al terminar tu carrera profesional, puedes perfeccionarte un año más en la Universidad Tecnológica de Chile INACA y acceder a un título profesional con grado académico. Estamos inmersos en el mercado laboral. El vínculo permanente de nuestros docentes y el equipo directivo con las empresas y sectores productivos del país nos permiten formar profesionales con las competencias requeridas para el mundo laboral. Nuestra metodología del Aprender Haciendo te otorga un rol protagónico en tu formación con salidas a terreno, prácticas, talleres, laboratorios y con casos reales para potenciar lo mejor de tus capacidades. Te invitamos a ser parte de esta gran institución. Entra a INACA y transfórmate en el profesional que Chile necesita. INACA y transfórmate en el profesional que Chile necesita.